¡Vamos! La número cuatro, autor de Juan en Santa Fe, Juan Ignacio Cabarano. La número cuatro, Gonzalo Prosperi. Y el tercero, Fernando Elisani. La diecinueve, Leandro La Bomba Navarro. ¡Vamos! Sigó y fue campeón, Emanuel Mas. Número seis, Santiago Gentiletti. El defensor que más goles hizo en el torneo inicial pasado, con dos, Mauro Sesto. Otro de los goleadores del equipo, una de las promesas ya enfianzadas en la primera, autor de tres golazos, Héctor Tito Villarra. ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos! ¡Vamos, Tito! A quien le deseamos una pronta recuperación, Gonzalo Verón. ¡Vamos, Toledo! ¡Vamos, Toledo! ¡Vamos! Estuvo buenas difíciles y también fue campeón ahora, Néstor Ortigoza. 1 y 8 4 Enzo Kalinsky Los esperamos Con los brazos abiertos Y la garganta bien cargada 5 goles en 6 partidos Martín Cauteruccio Dicen por ahí que es el camboyano del siglo XXI Walter Gannemann Recibió la bendición del Papa Francisco Se quedó para jugar la Copa Libertadores Se acostumbró a hacerle goles a Boca Ángel Correa En el torneo pasado, 10 partidos con la valla invicta Pero en el último frente a Vélez Con esa tajada impresionante que quedará en la historia de la institución Sebastián Torrico En el amor de Dios Otro de las figuras Goleador del equipo con 8 tantos El que más minutos jugó Ignacio Piatti Sin dudas, uno de los gocones del equipo del medio campo Fuente el aplauso para Juan Ignacio Merciel ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Frente al River le hicieron pachlar otra vez el penal y lo metió Julio Bufaní Otro que puso la cara y las piernas en momentos difíciles El capitán, Pablo Alvarado ¡Vamos, vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!